Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, pues hemos cambiado el fondo, no estamos rodeados de banderas, no estamos rodeados de, en fin, lo que viene siendo habitual en este canal, pero estamos rodeados de dos personas que son muy frikis del fútbol, como son Guillermo Bárcenas y Antón de Taburete. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal. Gracias, gracias. Ellos, antes de ser Taburete, tenían un grupo que se llama Los Jardineros, que lo podéis ver aquí en la descripción, como, vamos, hacen música maravillosa, con nombres de futbolistas muy frikis, y le vamos a pedir que aquí, en directo, hagan otra canción de Los Jardineros, un poco más improvisada, ¿no? Sobre la marcha. Les he dado cinco nombres de futbolistas, que lo veréis aquí, y mientras, cuando ellos vayan cogiendo el rollito de empezar la canción, le iré tirando más futbolistas a ver hasta dónde podemos llegar. Futbolistas, obviamente, siempre un poquito más frikis. ¿Estamos? Estamos. Pues venga, los maestros de vosotros. Así que adelante, vamos allá. Bueno, pues aquí, para Fútbol con Karma, en directo, Taburete, también conocido como Los Jardineros. Había un danés en otra vía, que repartía guantazos, patadas y algunas caricias. Ese valor es tal por menor, si llega Macúcula y me roba el balón. Y a Munique y Luis Enrique, en la Plaza Mayor, comiendo un boncata de calamares. Munitis. Y si Munitis esprintando es un dios. Oaten. Y si guaten ficha por el Elche, tomaremos partón si horchata hasta que le echen ese... ¿Qué más? ¿No has dicho nada más? Eh, un Genovic. Es el más difícil. Oye, no, mi cabrón, Serbia es tu nación, y todas las mañanas siente el mismo dolor. ¿O acaso? O acaso, ni caso. Y si o acaso es así, habrá que quererle todos los días. ¿Y a Congo? Y que fichen a Congo y Yaomi. Uuuu. Los jardineros. Los jardineros y la banda del jamón. Vale, guay. Y guanchope no es malo. ¡Ah! ¡Se te ha ido la banda de la primera! ¡Venga, traje! ¡Venga, dale, dale!